He visto una receta estupenda en el canal de mi amiga Cocina con Sandra. Tres ideas de zumo de fruta natural, sano y fácil. Muy buenas, bienvenidos un día más a Cocina con Sandra. Os dejo aquí abajo su enlace para que la visitéis y os suscribáis si no lo habéis hecho ya. Con el calor se agradecen cosas que hidratan, pesquitas y si encima están ricas, mucho mejor. Ella lo prepara con frutas que solemos tener a mano. Yo hoy voy a preparar un batido con frutas un poco diferentes, algo desconocidas y con muchos beneficios para la salud. Os presento al melón cantalú o japonés. Se cultiva en Asia y África. Tiene la piel rugosa con una pulpa naranja muy dulce. Es rico en vitaminas A, B6 y C. Es refrescante, diurético, algo laxante, depurativo y rico en potasio. Bajo en calorías, con un 92% de agua ayuda al funcionamiento de los riñones. Previene cardiopatías, arteriosclerosis y algunos tipos de cáncer como el de mama. Su contenido en potasio previene la retención de líquidos y reduce el colesterol malo. Ah, y además combate el insomnio. La sandía pequeña y sin semillas viene de África tropical. Como el colacao, tiene un contenido en agua del 90%. Calma la sed y es muy refrescante. Además, es una de las frutas con más poder hidratante y diurético. Es ideal para dietas de adelgazamiento. Repone muchos minerales. El sodio se encuentra en pequeña proporción, por lo que es perfecta para la dieta de enfermos renales y cardíacos. Y tiene mucha vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, C y ácido fólico. Además de este melón de cantalú y mini sandía, os traigo un viejo amigo. La piña natural. Pero lo que yo no sabía es que contiene agua al 85%. Es un alimento bajo en calorías. La piña fresca es rica en vitamina C, A, B1 y ácido fólico. En minerales, es rico en potasio y también magnesio y hierro. Posee una enzima, la bromelina, que facilita la digestión, porque fragmenta las proteínas y las convierte en aminoácidos y estimula la producción de jugos gástricos. Es antidiarrayca, porque frena el crecimiento de los microbios intestinales. Depurativa. Aumenta la circulación del hígado. Antinflamatoria. Es genial para la tendinitis. Protectora frente al cáncer, porque reduce el riesgo de metástasis en algunos tipos de cáncer. Cardio saludable. Reduce el riesgo de embolias. Anticatarral, porque lleva vitamina C. Y es buena para la piel, porque mejora la cicatrización de quemaduras. Cuando tengáis la fruta cortada en trozos, podéis montar estas brochetas tan chulas con palos de madera. Alternando sandía, piña y melón. O cualquier otra fruta que os guste. Veréis que para los niños es muy divertido prepararlo y comerlo. Y también podéis preparar un rico batido. Yo echo las piezas de fruta ya cortadas a la licuadora. Veréis qué manera tan sencilla de comer fruta. Podéis hacer batidos de un solo sabor, echando la fruta por separado. Pero hoy os proponemos este batido tropical con frutas mezcladas. Combinar el dulzor del melón, la suavidad de la sandía y la frescura de la piña. Mmm, más que apetecible. Si preferís que esté menos espeso, podéis exprimir el zumo de una naranja natural y añadirlo al final. Espero que lo probéis bien fresquito y que me digáis cuál es vuestro sabor preferido de batido. No olvidéis suscribiros para formar parte de esta gran familia y dar a la campanita para que os podamos avisar la próxima receta. ¡Hasta pronto!